Esto que estás viendo ahora mismo es una de las salas más silenciosas del mundo y sí, nos hemos metido dentro para ver qué se siente. El nombre real de esta sala es Cámara Necoica y sirve para absorber todas las ondas acústicas del sonido. Dicho de otra forma, no hay el más mínimo eco-reverberación. Y si te estabas preguntando cómo se escucha cuando estás dentro, pues esto mismo lo estoy grabando con el micrófono del iPhone y llaves. Esta en concreto la visitamos en las oficinas centrales de JBL en Los Ángeles y la usan para, entre otras cosas, probar y analizar sus altavoces. La sala está aislada del exterior y llena de estos paneles de fibra de vidrio que ya ves que son enormes tanto en las paredes como en el suelo y en el techo. Y sí, el silencio es absoluto y créeme cuando te digo que estar ahí dentro callado mucho rato es extraño. Es una sensación hasta inquietante porque no tienes referencias sonoras exteriores de ningún tipo y te puedes llegar a sentir desubicado. De hecho, me sorprendió lo fuerte que suena nuestra respiración. Es una experiencia de lo más peculiar sin lugar a dudas.